Perdón, señora, pero su estilista tiene más de dos horas esperándola allá abajo. Ay, ya me peiné. Llévenla a su casa o invítelo a la fiesta. Lo que prefiera, Nico. Gracias. Buenas noches. Gracias. Claro. ¿Lista? Sí. Estoy nerviosa de conocer a tus amigos. Ah, te van a caer muy bien. No sé que me fueras a caer. Ay, ¿cómo crees? Lorena, Adriana, ¿cómo están? Hola. Gracias. ¿Te presento a Marcela? Fíjate que nos va a llegar el vestido de España. Ay, qué maravilla. Bueno, malta postura española, ¿estás de acuerdo? Es lo máximo. Hijo de Dios, se va a dar hermosa. Está tan bello. Ya vamos a tener unos nietos. Rubíos. ¿Qué me dices? Como los tuyos. Me enteré que te llevas a la autopista a Acapulco, Estapa, ¿eh? Felicidades. Gracias, ingeniero. Estamos muy contentos. ¿Cómo no? Por permiso. Sofí. Sí. Mi amor. Mi amor, estoy en un sentida contigo porque ya nos abandonaste, nunca vienes a comer. Es culpa de tu marido que me explota. Ay. Perdón. Sí. La señora no quiere peinarse. Ay. Ve por Diego y dile que ya está todo listo. Muy bien, papá. Que ya es hora, señor. Ya vamos, Nico. Gracias. Te ves guapísima. Yo también te ves guapísima. A ver, ¿estás listo? Sí. Te ves guapísima. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! Felicidades, cabrón. Muchas gracias, güey. Mi amor. Ay, perdón. Quiero que saludes al gobernador. Porque creo que te confesas. La señorita Julia Miramiel. ¿Heronimo? Se la robo un segundo, chicas. A ver, una vuelta. Está más o menos. Te ves hermosa. Ay, gracias. Sí. ¿Todo que ya lista para Nueva York? Eh, no quiero hablar de eso ahorita. Gracias. Ven conmigo, hija. Sí, sí. Con permiso. Vamos contigo. Te ves guapísima, mamá. Tú también. ¿Verdad? Es un paquete. Ay, mi hija. Ay, qué hermosa. Ay, qué hermosa. Muchas gracias. Es hermosa. Hoy me llena de orgullo pedir la mano de una mujer como Julia para mi hijo. El matrimonio es el mejor equipo del hombre. Bueno, después de los Pumas. Hijo, Julia comparte tus valores y con disciplina construirán un hogar lleno de amor. Estoy seguro que un equipo como ustedes será muy feliz. Me emociona ser testigo de esta gran historia que hoy empiezan a escribir. ¡Salud! ¡Salud! Por los nietos. ¡Salud! ¡Salud! Julia, desde que te vi por primera vez, supe que eras una mujer especial. Pero cuando te empecé a conocer, me di cuenta que jamás encontraría una mujer como tú. Estos diez años contigo han sido increíbles y me gustaría pasar el resto de mi vida contigo. Señora. Quisiera pedir la mano de su hija. Será un honor formalizar la unión de nuestras familias. Claro que sí, Diego. ¿Amor? Ay, sí, guapo. Mil veces sí. ¡Bravo! ¡Salud! ¡Salud! ¿Es en serio, Maca? ¿Medicinal? ¿Algún privilegio tiene que tener el cáncer? No, 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 señor, Julio, mata. No, no, ya a perfección no te va a decir nada. Es tu fan número uno. Diego, ¿te acopé llame en las fotos, por favor? Sí, vamos. Con permiso, señor. Apúrate, Diego. Me encanta. ¿Qué pasa? No me quiero hoy. No, no, no. No, no. Te acopé llame en las fotos, por favor. Mi amor, mi amor. Nueva York está muy lejos. Mi amor, ninguna mujer en México tiene esa certificación. Y no cualquiera la aceptan. Y no cualquiera se casa con el amor de su vida. Por eso te amo, te amo, te amo. Te voy a extrañar muchísimo. Te voy a extrañar. Estoy muy orgulloso de ti. Cuando regreses, vamos a estar juntos toda la vida. Increíble el padre. Pásale, por favor. Ya lo conoces, ¿eh? Conseguimos la iglesia. Bueno, bueno, mediante una aportación al padre Ignacio, ya lo conocen. Pero ¿cuándo quedó? Quedó el 10 de octubre. Sí, la fecha que querían, mi amor. Oye, ¿ya lista para tu viaje? Pues... ¿Todo listo? Cuídate mucho. Y ya sabes, Juli, llegando me llamas. Que tengas un lindo viaje. Gracias. Nos vemos. ¿Podemos ir a visitar tu mamilla? Por favor. Por favor. Muchas gracias. Lo que quieras. Sí, sí, voy, Jero. Jirito. Jirito, ya está. Entra. Ya. De la buena suerte. ¿Qué es? Vamos, hijita, que no llegas. Gracias, voy. Vámonos. Ya voy. ¿Cómo están? Bien. Gracias. Buen viaje. Con cuidado. El futuro que vendrá. El presente aprovecharlo y el pasado no olvidar. Y pase lo que pase a tu lado voy a estar. Tras todo este tiempo yo te quiero. Ah, ok, gracias. Gracias. Es un ahorro importante. El Gover va a estar muy contento. Estaba pensando en poner unos pases de fauna. No, hijo. El ahorro lo compartimos con el Gover. Lo demás son bonos. Pero podemos ponerlo de alguna manera... Uy, ¿cómo está Julia, eh? ¿La vas a ir a ver? Sí. Le voy a caer de sorpresa la próxima semana. Bien. Salúdala de nuestra parte, por favor. Yo le digo. Bueno, no va, pa. Laura, te ves muy bien hoy. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Ah, la hora que te veo ya más tranquilo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que pensé que te iba a encontrar en una esquina llorando y escuchando a José José. No, yo no lloro en la oficina. Dale, pásale. ¿Y cómo va todo? Eh, más o menos. Batallando con los permisos para el complejo del Manglar. Ya les dije que busquen otro terreno. ¿A mí qué me dices? Háblalo con tu papá, cabrón. Mira, checa esto. Cómo ves para tu cumpleaños y aprovechamos para empezar tus despedidas de soltero. Luego vemos, ¿no? No, ya, próximo fin, pa' que dejes de extrañar. Imagínate. Conozco una DJ que es un culazo y además es muy buena. Ponemos barra libre y se me está ocurriendo todos vestidos de negro. Pa' que sea elegante, cabrón. Chiquito, ¿qué te he dicho siempre? ¿Qué? Hay que convivir. Ándale, pues, ya. Hola, Maca. Hola, mijo. ¿Cómo están? Bien. ¿Un chorrito? Sí, ¿verdad? Sí. No le vayas a decir nada aquí, créeme. Tu mamá me trae. No tiene hasta espías. Salud. Salud. Salud, hijo. ¿Cómo estás? Uy, de maravilla. Bien, ¿cómo salieron los estudios? Ay, fatal. Me retiro de la medicina occidental. Entonces, por eso ahora crees en el vodka. Pues, ¿por qué no? Haces todo bien en la vida y de repente un día te levantas y te dicen que tienes cáncer. Pues, ¿cuál es el punto de portarse bien? Ya he dormido, Iris. Cuando quieras te abro tu Facebook. Te dije... Maca, Maca, ¿qué haces? Ahorita vas por él. Ya. A ver, ¿cómo va la boda del año? Tú preocúpate por estar mejor. Ah, preocúpate tú. Es peor casarse y arrepentirse que hablar. No, no me voy a arrepentir. Ay, no, no te vas a arrepentir. Tú tampoco te arrepentiste. Más de lo que tú crees. Es que tú ya me conociste bien. Pero antes yo también era doña perfección. Me sonreía con todos, hasta con los que no se lo merecían. Nunca decía lo que pensaba. Dejé que otros decidieran por mí. Y tardé años en entender que mi vida era mía. Mi amor. Hola, ma. Se le cruza el vodka con las medicinas. Ay, no, no se le cruza nada, general. Mi amor, tenemos que ir a escuchar el coro para ver si nos gusta para la iglesia. Sí, sí, la semana que entra cuando quieras. Menos martes. Sí, cuando quieras. Menos martes. Algo ladies. Saludos martes. Señores, por favor, entiendo que estén molestos, pero si me gritan. No le hagas sí a la campana, la verdad, es componer, señor. A ver, un momentito, un momentito. Lu, Lu, perdón que te despierte, pero los huéspedes se están volviendo locos. ¿Tú eres Diego Cueca? Su contrato estipulaba 200 invitados, aquí hay más de 300. ¿300? ¿Cómo crees? Diego Cueca, cumpleañero. Lu López, gerente del hotel. Pues te invito a la fiesta, así podemos ser 301. No es chistoso. Los huéspedes están furiosos y sus invitados me están destruyendo las instalaciones. No, no, no te preocupes. Si hay algún daño, por favor cálgalo aquí a mi tampoco. Y a los huéspedes, diles que se vengan a la fiesta. ¿Tiene media hora para sacar a sus invitados o le llamo a la policía? Por favor. ¿Esa vieja qué, eh? Es la gerente, nos quiere mandar a la policía. Tranquilo, tú diviértete, yo me encargo, ¿eh? Salud. Mi amor, véngase para acá. A ver. Venga. No, 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 no. Vámonos de retache, se acabó la fiesta, se acabó la fiesta. Verdot Nerde gasolina, duele que rivalera la policía. ¡�에jez todas las encargas! ¡ зай. ¡Vámonos de retache! 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 ¡Fámonos de retache también! ¡No! Más le vale que su tarjeta tenga fondos. Pa, perdón, te desperté. Más de 30 años y a punto de casarte. Te ha aguantado muchas por incendiar un hotel. Sí, sí, la verdad es que yo fui el que... Tú no te metas, Jerónimo. Nos van a demandar, Diego. Y no necesitamos ni nos merecemos un escándalo de esos. No, pa, yo me voy a encargar y puedo hacer que la gente... Por supuesto que tú te vas a encargar. Ya estás grandecito. Y también tú, Jerónimo. Tú te vas a encargar de todo lo legal de este desmadrito. Sí, señor. Qué decepción, hijo. Te vas ahorita mismo al hotel. Es domingo. Te vas ahorita porque mañana empiezan. Pa, pero... Y punto, ya, cádete la boca. Pa, me voy a Nueva York. Olvídate de tu viaje. Perdóname, cabrón. Ahora te va a quedar bien chingón el hotel, ¿eh? Qué decepción, hija. No existe. No existe. Ya está en Transporte. Más allá en la de... D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Solo necesitaba escucharte. Cuéntame. Llegamos a este lugar y había como 300 personas. ¿Vamos a cerrarlo o qué? ¿Por qué no? Hola, Lucía, vengo a proponerte algo. No me llamo Lucía. ¿Luciana? Lu. ¿Lucrecia? ¿Lucerito? ¿Lulú? ¿Luchadora? Si le interesa, investiguelo. La verdad es que al hotel no le caería mal una remodeladita. Mi familia... Bueno, yo a eso me dedico y el plan es hacerlo pro bono. ¿Pro bono? ¿Así le dicen los ricos cuando no quieren que los demanden? No, no, somos gente seria. Hemos hecho carreteras, edificios, presas. Estás de suerte. ¿De suerte? ¿Con un hotel quemado y sin huérpedes? Bueno, el dueño del hotel ya accedió. Accedió forzándome a que me quede hasta que usted termine. Tenía una oportunidad de trabajo fuera del país y la voy a perder. Bueno, pues ya saldrán nuevas oportunidades. ¿No está acostumbrado a que le digan que no, verdad? Tú no estás acostumbrado a ser cortés. La cortesía se gana, señor Cuenca. Vas a quedar impactada cuando veas que... ¿Que su papi lo perdonó porque remodeló un hotel cuatro estrellas? No, no lo voy a remodelar. Lo voy a hacer autosustentable. Un espacio de diseño. La gente va a querer viajar a este lugar solamente para hospedarse en este hotel. Buenas tardes, señor Cuenca. Hasta mañana. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Qué te pasa, Yuri Guadalupe? Hola, amor. ¿Cómo te fue? Pero no te corrieron. No. Pero el dueño dice que me tengo que quedar hasta que mi rey idiota ese, Ken Chilango, bueno para nada, que obviamente no le llegó oxígeno al cerebro a nacer, termine la obra. No voy a poder. Esta mujer es imposible. Claro que vas a poder. Te van a adorar como todo el mundo. ¿Ken? El de Barbie, mamá. El que siempre lo recuerdo comisó. Es una resentida social. No me baja de junior, ni siquiera me escucha. Pues, si te tiene en sus manos, hazlo funcionar. A ver, Diego, siempre habías creído un proyecto así. Y tú eres muy bueno en lo que haces, así que disfrútalo. El pendejo me está arruinando mi viaje a China. Todo va a salir bien, hija. No todo es tan fácil. No todo es tan fácil. Me hubiera dicho que se tardaba y me voy por mi guajolota energética, jefa. No mames, chatito, no eres el único desmañanado. Buenos días. Su gente lo lleva esperando desde las siete de la mañana, arquitecto. Ingeniero. Él es Chato, el encargado de mantenimiento del hotel. Él te puede decir dónde está todo. Con permiso. ¿Qué tal? Chatito para servirle. Bueno, pues, ¿por dónde arrancamos? Pues, usted es el jefe. Arranquemos por limpiar todo esto. Muy bien, señor. ¡A limpiar todos! ¿Con qué mandarín, Yuri Guadalupe? Necesitamos tu firma en estos diseños. Claro, si los apruebas. No entiendo esta parte de aquí. No veo por qué es necesaria. ¿Cómo es lo más necesario? Son paneles solares para ahorrar energía. Pero tapan toda la vista. ¿Qué quieres que cambiemos, Yuri Guadalupe? Luego le mando mis notas, ingeniero. ¿De dónde viene eso de Yuri Guadalupe? Eso no es de su incumbencia, señor Cuenca. Bueno, aquí te dejo los planos para tus notas. Hasta mañana, Yuri Guadalupe. Así que ahora, una vez que te tomas el agua, vas a grabar el nitrógen y, muy cuidadosamente, vas a poner un poco. ¡Sinfu! ¡Felicidad! ¡Sinfu! ¡Sinfu! ¡Camarones! ¡Sia! ¡Camarones! ¡Sia! 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 ¡Chiquito, ya vámonos, ¿no? ¡No, todavía no termino! ¿Me veo mañana? ¡Sia! ¡Sia! ¡Poder, pobre! ¡Poder! 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 ¡Que sigue, Inge! Nada, que tu jefa lo pruebe. ¿Usted también? ¿Le van a vender el hotel a los chinos o qué? No seas chismoso, chatito. Me dijeron que me estaba buscando. No puedes tutear, Yuri Guadalupe. Vamos a estar trabajando mucho tiempo juntos. Aquí está el nuevo plano con tus notas integradas. ¿Y la enredadera? Lo que estaba pensando es que a partir de esta... Todos estos cristales arruinan el espacio colonial. No, no voy a firmar nada hasta que me guste el proyecto. Pues mientras más te tardes en firmarlo, más tiempo vamos a trabajar juntos. Así es, Yuri Guadalupe. Pues si ustedes hicieran bien su trabajo, todo fluiría mejor. Con permiso. Él. Ella. Ellos. Amén. Ustedes. Quiero decir que, ¿quién le quieres? No, gracias. Estas. Ya. ¿Estás bien? Sí, desculpe. Deberías saber que estoy en Inglaterra. Buenos días, Yuri Guadalupe. Lu. Yo estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Lu, entiendo tu punto de los paneles y créeme que me estoy rompiendo la cabeza para poder... ¿Trae planos nuevos? Sí, sí, aquí están, pero sé que no te van a gustar, a mí tampoco me gustan. ¿Y entonces qué haces aquí? Bueno, pues tengo toda la gente sentada esperando. Por favor, firma para que podamos arrancar y te prometo que cuando coloquemos los paneles van a quedar integrados al espacio de una forma que te guste. Pensé que mi firma era pura cortesía. Es un proyecto de los dos. ¿Por qué debo confiar en usted? Porque yo soy el más interesado en que este hotel brille. ¿Habla mandarín? Te invito a comer. Hagamos las paces. No tienes nada que perder. No haga que me arrepienta, ingeniero. Te espero a las tres en la puerta del hotel. Buenas noticias. Yuri Guadalupe va a firmar los contratos y podemos empezar. ¿Cómo la convenciste? Ya ves. ¿Y esto qué, eh? José, José. Ay, Cosuta, ya te pegó la distancia. Ven, yo te abrazo. ¿Cómo anda, Julia, eh? Bien, bien, ahí va. Ah, pues luego le marco. Sí. Pues comemos para celebrar, ¿no? Hoy no puedo. ¿Cenamos mañana? Mañana, dame chance, déjame checar. Ay, no vamos. ¿Pasado? Va. Bien. Ya apunta a trabajar. Órale. Órale. Adiós. Chotito. Señor. Listo. Ya podemos arrancar. Nunca pensé que me traerías un lugar como este. No, no, ni yo. Ni siang yao yifeng chia ma. Yao tiang sonda ma. Yao tiang sonda ma. Juan yin guang ning. Yang feng chia. Tiang sonda ma. Ni yo yao tiang sonda ma. Que si los quieres agrid dulces también. Yao, yao. Xiexie. En los negocios no usamos de los negocios. No escucho tanto la palabra agridulce. Ni ninguna otra, güey. ¿Qué te pasa? No escucho tanto la palabra agridulce. 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 Esa es una pregunta muy difícil. ¿Por qué? Es la más fácil. ¿Tú crees que la felicidad es algo que eres? Pues sí, ¿tú no? La felicidad para mí son momentos cuando cumples un sueño, te sientes libre de todo. ¿Qué? Me tendrías que haber contestado Diego. Como ves, el chino no se me da. Ten. Para que nunca dejes de viajar. Hola, amor. Perdón que no te había contestado. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Oye, Giarra me contó que la gerente ya les aprobó todo. Felicidades. Sí, sí, ya, por fin empezamos. ¿Tú cómo vas? Bien, aprendiendo mucho. Oye, estoy cocinando. ¿Podemos hablar después? Eh, ¿y podrías avisarme si hay otras novedades? Sí, sí, yo te aviso. Descansa. Igual. Bye. Te marco después, tengo mucho trabajo. Perdón. Chantito, cuidado, a ver, pasa. Espérate, pasa. Espérate, pasa. Gracias, Inge. Te mendigo de meter igual. Rápido. Dale. Cuidado. Buenos días, Yuri Guadalupe. Lu. No, hasta que no me cuentes la historia del Yuri Guadalupe no... ¿Para mí? Gracias. Yo estaba pensando sobre lo que hablamos el otro día. Hablamos de muchas cosas. De la felicidad. Y esto es para que la veas con quien quieras. Habla de eso. ¿Quieres ver una película que habla sobre la felicidad? Me sobra un boleto. ¿En serio? ¿Paso por ti? No, no te preocupes, te vaya. Lleva suéter. Es al aire libre. ¿Al aire libre? Nunca he sido a la Cineteca, ¿eh? Jero, wey, perdón, me vas a matar. Pero mi papá quiere que vaya a cenar con él hoy. ¿Si la pasamos patrovia? Ay, cabrón. Órale, mensajería. Uy, no, no, no. Se equivoca, güero. Ey. ¿Dónde nos vemos? Camila, de verdad, me encantó conocerte. Y márcame cuando quieras. ¿Está bien? Gracias. ¿Qué? ¿A poco van a cenar aquí? Jefe, no, en mi casa, para estar más tranquilos. Pero soy muy mal cocinero. Muy bien. Oye, dile a Diego que no me dejé plantado tan seguido. Sí. ¿Vamos? Buenas noches, señores. Buenas noches. Al cine sin celulares. ¿Es blanco y negro? ¿Qué tiene que ver esto con la felicidad? Paciencia. ¿Qué tiene que ver con la felicidad? ¿Has hablado con la felicidad? ¿Qué pasa con la felicidad? Hey, Julia. Hey. Just wanted to tell you you did a great job tonight. Thanks. And a dear friend of mine, he invited me to check out his new place. It's supposed to be wonderful. Why don't you come with it? Um... Oh, come on, don't even think about it. Come on, let's go. He's a great chef. You'll love it. Really? Oh, yes. But I can go like this. ¿Neta, nunca has probado los chapulines? No, está mal. Claro que está mal. No puede ser chilango y no me prueban los chapulines, güey. No mames. Por favor. A ver, si pruebas uno, te digo por qué me llamo Yuri Guadalupe. Va. Ya, los dos. Los dos. Ah, no seas payaso. Vámonos a gustar, vas a ver. Va a ser una hueva viajar contigo. Seguramente ni siquiera te has subido al metro. No mames, mentiroso, nunca te has subido al metro. Güey, te tienes que subir al metro por cultura general. O sea, ¿cómo vives en una ciudad sin ser parte de ella? Sin ser parte del caos. Te recuerdas a mi abuela. Disculpa, tampoco soy tan vieja. No lo digo por eso. De hecho, te ves muy bien. Bueno, ya, ya, ya me lo comí. Ahora sí, cuéntame lo de Yuri Guadalupe. Mejor te cuento el final de la película. No, no, no. Bueno, cuéntame lo de Yuri Guadalupe. A menos que sea Alcésar que no cumple lo que promete. Pues sí, así, sí. Cuéntame lo que quieres. Mi mamá es muy devota de la Virgen de Guadalupe. Y como decidió ser mamá soltera, le decía a todo el mundo que con los poderes de la Virgen y con los himnos de su cantante favorita, Yuri, basta. No tiene una culpa, nació en Veracruz. Con los poderes de la Virgen y las canciones de Yuri me iba a sacar adelante. Y sabes que él lo hizo. Él lo hizo muy bien. Y ya, pues, Lupita se volvió un Lupe y Lu eventualmente. Y así me ahogó. ¿Qué te volvió? Las explicaciones, joven. Everything is so good. Thanks for inviting me. My pleasure, darling. All right, let's see what this is all about. Now I want to try this out. Thanks. Yeah. Is everything okay? Yeah. Oh, Jules. Listen. We're about to be married in a few months. And I'm sure everything's going to be great. Meanwhile, you are in the greatest city in the world. So enjoy yourself. Be in the moment. Hmm? Just one twinkle. Okay. Really quickly. Oh, sweetie. Yeah. Let's get. ¿Te dieron la cuenta? No, joven. Ay, le gustaba, dije. ¿Y por qué ingeniería? En realidad, lo que a mí me gusta es el diseño y la arquitectura, pero mi papá me insistió en que estudiara una carrera más completa y, pues... Ay, tu teléfono. Ay, ¿qué les gusta? You're right. Mm-hmm. Cheers. Cheers. That's the spirit. He's probably sleeping in questa. Okay. Tiene que ver con arquitectura y diseño. Oiga. Gracias, Fede. De una forma. Gracias. No es nada, nos vemos. Tenemos que esperar al amanecer para que lo logres apreciar bien. Te va a encantar. Al amanecer. Va. No es nada, nos vemos. Pero tú me limpias lo que llevo dentro Borras con tus manos mi dolor Tú me vas trazando un mapa hasta el cielo Con tu piel me nuedas y no topo el suelo ¿Quieres desayunar? No. Tengo... Tengo muchas cosas que hacer. Sí. Sí, yo también. ¿Qué? Encontraste tu cepillo. A las seis, mija. Sí. Aprovecha, señora. Gracias. Hola. ¿Cómo se llama? Ay, no sé de qué hablas. Ay, a mí no me haces pendeja, Yuri. Guadalupe. No. Le hice al chatito un guisadito. Uy, le va a encantar, ingeniero. Marranito en chile morita. No me hables de usted, chatito. Gracias. Tú no quieres, ¿no? No. Ya sabía. Está buenísimo. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo que quién? Mi novia. Si hasta tiene una fonda. Se la va a bajar, ¿eh? Cocina muy bien. Uy, cómo está difícil, ingeniero. ¿Y usted? ¿Cómo va con la luz? ¿Qué, le picó? No. Buenas tardes. Buenas tardes, jefa. Buenas tardes. Inge, ¿lo puedo robar un minutito? Sí, perdón. Aprovecho. Quería decirle que en contra de todo pronóstico, es usted un muy buen compañero de viaje. Lo pasé muy bien. Yo también. Mucho. Lo dejo trabajar. Hola, Maca. Mijo, ¿cómo estás? Bien. Hola. ¿Estás enamorado? No, Maca. ¿Cómo crees? Bien. ¿Por qué te casas? ¿Tan grave es? No sé. Quiero hacer de todo. Quiero probar de todo. Hasta estoy aprendiendo mandarín. Llegó justo a tiempo. Y déjate ir, hijo. Vívelo. Disfrútalo. Si alguien tiene el poder de que aprendas algo tan difícil como el mandarín, pues debe valer mucho la pena. Maca, es en serio. No sé qué hacer. No hagas nada. Déjate llevar. Pero sé claro y franco. Ahora regreso. Hola, Ju, ¿cómo estás? Hola, guapo. ¿Bien? ¿Y tú? Bien. ¿Puedes hablar o sigues ocupado? Ju, perdón, no te pongas así. ¿Qué pasó? Quiero platicar contigo, saber cómo va todo. Bien, bien. Diego, ¿estás bien? Sí, ju, ju, perdón, estoy con Maca. ¿Te puedo marcar al rato? Ok. ¿Me las saludas? Sí, sí, yo le digo. Muy bien, Inge, me gusta. Ahora firma este, pero no lo veas. No me gustan las sorpresas. Confía en mí. Aquí. No me vas a preguntar nada más. ¿Y a dónde ibas? A una expo. En metro. ¿Vienes o te da frío? No te quedas tenido. ¿Qué me va? Buenos días. Hola, Jero. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Jero? Bien. Voy firmando los contratos. Están en la oficina. ¿Qué haces, pendejo? ¿De qué o qué? Me encontré a tu papá. Sé que no cenaste con él. Ah, no, me fui a cenar con Lugo. La tengo que alivianar. Ah, claro, ya entendí. Por eso también la estás alivianando en domingo. No mames, güey, ni al caso. No mames tú, cabrón. Julia, no se mereces tú. Está bien, bueno. Voy con tu amiguita para que me dé los contratos. Claro, sí te vengo, ¿eh? ¿Sí? Sí, donde dice metro. No, no, yo no bailo esto. Vamos. Baila. Prefiero bailar otra cosa. ¿Danzón? Lo decía. Ah, sí. Perfecto. Aquí se pone el lanzón los jueves. Tienes que vivirlo para recordarlo. Lo estoy viviendo. ¿Seguro? Gracias. Gracias. Este es el que pica, ¿verdad? Sí. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Gracias, señora. Para hacerlo, ¿eh? ¿Quieres? No, gracias. Mira, ven. Cuando era chiquita, mi mamá me decía que siempre hay que intentar vivir fuera de tu zona de confort. Y cada vez que paso por esta escultura me recuerda a eso porque, mira, esta es tu zona de confort. Y todo lo que vale la pena en la vida, el amor, las aventuras, la locura, los retos, están aquí. Gracias. 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 ¿A poco habla la mejor chef del mundo? Sí. Oye, pero, eh, te quería preguntar algo, ¿ah? ¿Todo bien con Diego? ¿Sí? Diego está muy presionado por el trabajo. Te extraña mucho, pero sí, sí. ¿Cuándo regresas? ¿Qué? ¿Por qué? Ah, no, a ver, escéname, ahorita te marco. Gracias, gracias, sí, bye. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Podemos sacar esos sacos de semestre. Alcumara. Ay, no. La tormenta ya pasó. No, 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 cállate. Cállate, cállate. ¿Qué burro eres? ¿Dónde vas a comer? No sé, pensaba quedarme aquí con todos. ¿Qué? Yo te invito, me toca. No. ¿A dónde vamos? Te va a encantar. ¿A dónde vamos a ir? Te va a fascinar. Tú nomás déjate llevar. No. Pues aquí. Hola, mamá. Ay, qué milagro, mija. Qué milagro. Mira, él es Diego, el ingeniero que está remodelándolo. Gracias, señora. Mucho gusto. Mucho gusto. Pásele. Gracias. Siéntese en su casa. Ándale, pásele, pásele. Gracias. Con permiso. Tu cara, qué bonito, Rafa. Ay, mi favorito. Ándale, güero. Que lo pruebes. Y está buenísimo. Es de las cosas más ricas que he probado en mi vida. Sin pensar y olvidarnos de la vida. Sonreír, disfrutar y de la mano hacer más. Conversar y perdernos todo el día. ¿Sí? ¿Sí? Hablando. Hola, Andrea. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Ya tengo todo lo que me pediste, ¿eh? Perfecto. Vengo la próxima semana. Ajá. Te presento a Diego. Hola, señora. Mucho gusto. ¿Qué tal? Voy a robar uno de estos. Sí. Te lo pago. Señor ingeniero, por favor. heißt Al sign第二. Oi, tu Spirit. Oye, Done. No, lo de los. I catastrophe hay. Can I worsen el libro? Señora No, 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 era broma, ¿cómo crees? Claro, piense, ven, ven. ¿Cómo crees? Ya, no seas sacatón, ven. ¿Qué? Aquí. Mira. ¿Cómo se hace? Algo sencillo, un paso, para atrás. ¿Cómo se hace? ¿Cómo? Hola. ¿Y tu curso? ¿Mi curso qué? Mi curso lo terminé después, te he extrañado demasiado. No puedo creer que estés aquí. ¿Qué tal tus maestros en la escuela de Nueva York? Son los mejores chefs del mundo, les aprendí muchísimo. ¿Es la escuela del mundo? Sí, sí, sí. Sí, sí, la cocina molecular es lo máximo. Ay, nos tienes que preparar. ¿Y si es lo máximo? ¿Por qué te regresaste, mija? Doña Macarena, ya pronto va a hacer la boda. Y Juli todavía tiene muchas cosas que arreglar para el día más importante de su vida. ¿Qué? Sí, claro, claro. Perdón, pero es la hora de medicina. No me tardo, ¿eh? No me tardo, ¿eh? No me tardo. Cuidado. Perdón, mamá. Le tienes que decir la verdad. ¿A quién? A las dos. ¿Qué verdad, Macarena? No hay ninguna verdad. No es tan fácil. No, yo nunca dije que sí. Nada que nos haga crecer es fácil. Dijo, vivir es para los valientes. Entre más te tardes, más las vas a estimar. ¿Ya le sirvo? Sí. Perdón. No, esperen. No digan nada más. Ahorita va. Te va a encantar. Voy por ellos. Hola. Ya está el postre y estamos hablando de la boda. ¿No quieren venir? ¿Quieren pasar? Ay, sí, la boda. Qué emoción. Sí. Voy adentro y hace frío. Sí, sí. Es pésimo estrenar los zapatos en la boda. No, los tienes que aguantar. Tiene que venir. ¡Ah, sí! ¿Cómo la ves? No soy Iván. Ojalá no se nos muere antes de la boda. Julia. ¿Qué? Perdón. Es mi abuela. Perdón. Perdón, perdón. Vamos a comentarme esto. Es que estoy nervioso. ¿Me dejas cocinarte para que me perdones? ¿Pero es qué? Sí, sí. No es lo que estás haciendo. Mañana duelen. ¿Pero qué chula estás? No. No, no, no. No. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. ¿Valió la pena? ¿Qué? Dejarte ir con mi papá. Absolutamente. Ven. Buenas tardes. Güey. Llegó Julia a Nueva York y va a hacer una cenita en la casa. ¿Vamos? No puedo, tengo mucho trabajo. Güey, hace mucho que no estamos juntos los tres. Vamos. Estoy ocupado. Cabrón, hay que convivir, ándale. Alvin, está bien. Ahora, no pude ver con las manos vacías. Ay, no más, cuando se iba a dar algo a la casa. ¿Y esta mujer quién es? Quiero. ¿Cómo estás? Bien, no sabía que venías. Si quieren me voy, ¿eh? No, no, por favor, qué bueno que viniste. Pásale. ¿Qué te sirvo de tomar? Mezcal. Mezcal, claro que sí. Hola, Juan. Hola. Era una escena romántica, Diego. No traigo ni ropa interior. Perdón. Toma. Todo bien. Todo bien. Gracias. De nada. ¿Y qué tal, Nueva York? Pues bien. Bien, no pude ver mucho. Escuela. Salud. 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 Ay, cabrón. Está delicioso. ¿De verdad? Sí. Es una receta especial para Diego. Está bueno. Sabe molecular. ¿Y cómo va todo lo de la boda? ¿Ya listos? Eh, sí, ya está casi todo listo. Y el que no tiene mucho tiempo es ciego. Ya, ya casi estoy por terminar. Sí. Sí, deberías darte una vuelta. Está quedando increíble. De verdad, me encantaría. Cuando quieras. Sí. Cuéntame, ¿qué pasa? No sé. Mira, cabrón. Tienes todo en la vida. No lo tires por una calentura. ¿Eh? Julio es una mujer fascinante. Esta Yuri Guadalupe ni siquiera la conoces. Es que no es una calentura. No sé. No sé qué es. Está bien. Esto te va a pasar muchas veces en la vida. Pero acuérdate que lo que tienes con Julio es único. Gracias. Gracias, gero. Aquí estoy. Te quiero, cabrón. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola amor, ¿dónde andabas? ¿Dónde andabas? Siento a Diego muy raro, mamá. Ay, seguramente está nervioso, mi vida. El matrimonio para los hombres es algo que les cuesta mucho más trabajo asimilar. No, es... Siento que ya no quiere... Mira. Diego sabe la mujer que él es y que no va a encontrar otra como tú. Recuérdaselo. Encárgate de todos los detalles de la boda, apóyalo en todo. Sé linda, amorosa como siempre con él. Y dale su espacio. ¿Sí? Sí. O sea, cuando pase la boda todo va a estar bien. Ok. ¿Segura? Segurísima. Pues yo no soy ingeniero, pero aunque están muy grandes, ¿no? No van a caber. Escóndelos. Que Luz no los vea. Tráiganselos acá a este puerto. No, que todo esté en orden. Sí. Sí. Y ahora, los amigos. Estaba pensando en esta zona, poner Julia, Diego. Sí. Y... Pero no. Hola. Guapísimo. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Oye, mi amor. Bien. ¿Quieres que ponga la mesa de tus compañeros de la prepa con los de la acuarrera? Porque fíjate que estábamos viendo, Julia y yo... Eh, si quieres, ahorita lo arreglamos tú y yo, Sofía. Mientras que este guapo se vaya a descansar. Bueno, porque tiene unos ojitos. Oye. Perdón por ayer. Los dos estamos muy presionados. Pero aquí estoy. Y estoy muy orgullosa de ti. Voy a hablar, mi papá. Mi amor, no se te olvide el merlu de degustación, ¿eh? Es pasado mañana. A las nueve de la mañana. Lo puse a esa hora para que ni tú ni tu papá tengan pretexto. Perfecto. Ok. Mi permiso. A ver, Dani y Vic. Échenle como un metro para allá. ¿Ahí? No, más para acá, más para acá. Oh, no. Acá de pie. Ahí está. Ahí. ¿Qué es? Maca. ¿Qué haces aquí? Hola, Nico. Hola. No deberás salir de la casa. Oye, estoy harta de estar encerrada y quiero conocer a la gerente. Si me espero que la llevan, me voy a morir antes. Mira, te presento a Maca, mi abuela. No, señora. No, Maca. Para las amigas, Maca. Mucho gusto, Maca. Tú eres la que se va a ir a China. Ah, sí. México ya lo conozco completito. Quiero viajar por todo el mundo, conocer países nuevos. Pues los vas a conocer, ya verás. Pero prométeme que te vas a llevar a este chamaco. Sí, aquí está conmigo. Le hace falta ver el mundo con otros ojos, hija. Maca, mira a mi papá. ¿No le avisaste a nadie que te venías? No. Ya le dije que cenabas conmigo y te regresabas a la casa. Bien, bien. Saludita, Maca. Saludita, hija. A ver, sí. A ver, hijo, llégale de aquí. Hija. Me dio mucho gusto conocerte. Igual, yo. Nos vemos, Mariano. Qué hermosa. ¿Qué te pasa? Gracias. Qué bueno que viniste. Sí, cuídense. Está enferma, ¿verdad? Cáncer ha avanzado. No sé cómo puede estar tan llena de vida. Ha tenido una vida muy plena. Ojalá yo sea así cuando tenga su edad. Eres así. Si tan solo con tenerte cerca van ganas de ver el mundo a través de tus ojos. Te tengo una sorpresa. Nos vemos mañana a las cinco de la mañana aquí en el lobby. ¿A las cinco? Va. Es lo que probaste sin ver. Lo más poderoso de un edificio es que con suerte puede llegar a vivir siglos. No sé si ríos. Te tengo mucha confianza y la Jason. T ao Sé cómo te estoy fuera de Navarlar. ¿Qué te pasa? No sé si está enupidos ro snazciendo la fría. Chínate. Está a punto de acabar, ¿verdad? ¿Qué? La obra. Ya te vas a librar de mí. ¿Sigues pensando que te odio? ¿Quieres saber qué es lo que pienso de ti? Pero soy una loca despeinada. Que no deja de sorprenderme. Que me recuerde lo suertudo que soy. Que no hay prisa. ¿Y qué te quiere? Quiero que me rompas el hocico a chupetazos. Quiero que me sometas y amarres de los brazos. Y quiero que me dejes todo el cuerpo hecho pedazos. Y quiero rozarte, acariciarte con mis lágrimas. ¿Qué? 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 ¡Salte, Cheto, salte! Perdón, jefa, perdón. ¡Órale, salte! Sí, sí, sí. ¡Mierda! ¿Pasó algo, hija? ¡Que te salgas, cabrón! Sí, jefa. Te me hizo tardísimo. Diego. Ey. No pasa nada. Voy prisa. Te hablo un rato. Muy bueno. Estoy de acuerdo. Perdón, hijo. Perdón, que no estuve en problema con los materiales. Ya estamos en el postre. ¿Estás bien? Sí. Bueno, yo creo que la langosta es el mejor platillo fuerte, ¿no creen? A mí me gustó más el tibón. Sí. Bueno, podríamos ofrecer ambos. Sí. ¿Tú qué opinas, Juli? Sí, sí, los dos me encantaron. Muy bien, muy bien. Y para empezar tenemos creme brûlée. Te tengo una sorpresa. Bueno. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, no, Juli. Sí, sale mañana. ¿Qué? Salen. Felicidades. Por cierto, mi amor, te tenemos su papá y yo una sorpresa. ¿Nos acompañas saliendo de aquí? Hijo. Hijo, ¿escuchaste lo que dijo mamá? Sí. Perdón, no, ¿qué? Que te tenemos una sorpresa, que si nos acompañas saliendo de aquí. La creme brûlée está buenísima, ¿sí? La tienes que probar. Ay, pero yo estoy fascinada con esto, Juli. ¿Qué te parece? Siéntate, hijo. Gracias. Hijo, estamos muy orgullosos de ti. Estoy convencida que vas a ser un gran esposo y un estupendo padre de familia. Mamá, ¿qué? Tu papá quiere decirte algo. Sí, hijo. Queremos darte de una vez tu regalo de bodas. Es muy importante para mí que Julia y tú tengan un gran futuro asegurado. Y es por eso que quiero darte la mitad de las acciones de la empresa. Hijo. Tengo que decirles algo. Nos permite un momento, por favor. Sí, cómo no. No me puedo casar. ¿Qué? Es normal que tengas miedo, hijo. No es miedo. Por favor, déjeme hablar, por favor, déjeme hablar. Es normal que tengas dudas. Pero esta boda no se puede cancelar. Además, Julia es perfecta para ti. No, papá, no lo es. No me agreses esto. No, por favor, no llores. Hijo, te hemos dado todo. Pero sobre todo te dimos valores. Tú escogiste a esa mujer. Asume tus decisiones. lights, tú escogiste a Dios. C Guys. Oh, Dios. Y yo amo, autonomy. y sin remedio quererte fue mi opción y tú llegaste desarmar todas mis piezas y dolor Ven, entra. Eres la persona más fascinante que conocieron, ¿ok? Siéntate, ¿ok? Cambiaste mi vida. Antes de conocerte, yo, mi Pedro... Me encantas, me fascinas y esta es mi película favorita. Me quiero compartir contigo. Adiós. ¡Lú! ¡Lú! ¿Has visto a Lú? Ingeniero, buenos días. Buenos días, ¿sabes dónde está Lú? ¿Sí? Voy a comprar unos cafés. Seguro le trae uno, Ingeniero. ¿Te casas este fin de semana? ¿Y crees que no me iba a enterar que estoy pendeja o qué? No, no haber boda, yo te amo a ti. ¿Una mierda como tú no sabes lo que es el amor? ¿Por qué no me lo dijiste? Yo te lo iba a decir, lo intenté. ¡Habías intentado con más huevos, cabrón! Por favor, no déjame explicarte. No, 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 no. ¿Explicarme qué? Por favor. ¿Y la novia qué? Pues sí, suéltame, déjame explicarte. Suéltame, por favor. Chato, quítamelo. Quítame, está pasando. Suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo. Las viejas cuando se enojan se vuelven sordas. ¿Qué pasó, pa? Y, Martina, para el dolor es todo lo que se puede hacer. ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo está? Tranquilo. ¿Puedo pasar a él? Sí, claro. Qué bueno que llegas. Preguntó por ti. ¿Cuándo nos vamos a China? Cuando dejes de darnos estos sustos. Ya cancelaste la boda. Lume odia. Se enteró por una revista. No me quiere volver a ver. Pues con toda la razón. Te lo dije. ¿Qué? No te odia, pero sí te pasaste. Y eso que eres tu nieto favorito. Soy tu único nieto. Venía a ver si necesitaban algo. Un té, un vodka. Sí, vodka. ¿Cómo está, señora? Ay, papi, papi. Así es, mi abuela. Gracias. Sabes que siempre voy a estar para ti, ¿verdad? Con permiso. Perdón, pero tu abuela necesita descansar. Señora, ya es hora de sumor. No me gusta verte así, mija. Ahí viene. Lu. Lu no está aquí. Señora, necesito hablar con su hija. ¿Sabes dónde la puedo encontrar? Vete, por favor. Por favor, señora. Su hija tiene que escucharme. Yo no soy así. Yo nunca quise hacerle daño a nadie, mucho menos a ella. Me enamoré de su hija. Me enamoré y no quiero perderla. Por favor, vete. Por favor, señora, ¿no? Déjeme hablar con ella. Vete, por favor. Por favor. Te lo siento. Señora. Por favor, vete. No está aquí. Señora. Vete. Ya, mija, ya. No está aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, qué guapo, se ve que estás emocionado con la voz. No vas a venir, ¿verdad? Abuela. Hay que arreglar. No querrás que se te haga tarde para tu boda. Ahora nos vemos. ¡Diego! La única persona que tiene que vivir con la decisión que vas a tomar eres tú. No tu mamá. No tu papá. No la gente. Tú. Nunca es demasiado tarde. Ah, aquí estás. Julia ya llegó y no te has cambiado. ¿Dónde está? En el comedor. Pero primero cámbiate. Quedó bien bonita. Ya ve. ¿Por qué? Por andar inspirando al ingenio. Perdón, jefa. Lu, ¿por qué te tienes que ir a China? No hay aguacates, ¿eh? Nadie baila danzón. No se vaya, Lu. Usted es la jefa más buena que hemos tenido. Chotito. Como persona. ¿Por qué no te has cambiado? No se vaya, Puji. No. 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 Vete, por favor. Hijo, pasa, ¿entiendes? Mira, Yuri Guadalupe, hay personas por las que vale la pena luchar. A lo mejor él es una de esas. Todo mundo merece una segunda oportunidad, mija, tú lo sabes. Te voy a extrañar, mami. Es más tan fea la comida, Chino. Lu. Lu. Emeterio, por favor, dime la verdad. Se fue a Chino. Me vas a ayudar. Está bien, se fue a Chino. Ay, por favor, ayúdame. Un segundo, ingeniero. Hotel Azul, buenas noches. Gracias. ¿Qué? Saludos, Pagando. Saludos, Pagando. A la boca, uba, discretion Se los si primavera y cada vez tarda en bulk Quina favorito, ¿Qué? HESTCoR tienen plaza. Majoramos años te pierden, Gracias por ver el video 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 En la madre Gracias por ver el video Gracias por ver el video